Contar con más contenedores de oxígeno permitirá seguir abasteciendo a más pacientes críticos. El alcalde provincial José Ruiz anunció que se ha tomado la decisión de adquirir 200 balones más para entregarlos en calidad de préstamo. Este lote de balones se sumarán a los 100 adquiridos en octubre del año pasado, cuando se puso en funcionamiento la planta de oxígeno medicinal gratuito. El día de mañana están llegando ya 200 balones para su recarga de oxígeno. Pero prestará a los ciudadanos. Efectivamente, nosotros lo recargamos y lo vamos a prestar. 100 balones están siendo prestados a los pacientes que lo requieren. Con esta compra la comuna contará en total con 300 balones de oxígeno. De otro lado, la planta de oxígeno medicinal ya está operativa al 100%, por lo que se viene atendiendo con normalidad para aquellas personas que luchan contra este virus en sus viviendas. La planta está funcionando a su normalidad como se funcionaba de un comienzo, pero los nuevos compresores hoy día ya se están recogiendo a la entidad que le hemos comprado y lo estamos llevando al taller para comenzar a adaptarlo, para poder aumentar la capacidad de producción. El ingeniero de dicha planta agregó que la producción de oxígeno se reducirá por dos días debido a la instalación de un compresor.